Allá en el Grupo G, iremos siguiendo sus pasos, baby, órale Eso es Ewa Y recuerdo Y a bailar señor Que llegó su Grupo G La primera parte de esta canción va para la gente de este lado Que van a cantar conmigo, ¿verdad? Vamos a cantar, chavos y chavas, por favor Cantemos, dice ¿Quieres apartar que me has olvidado? ¿Escuchamos? Y la verdad es que me sigues amando ¡Fuerte! ¡Bájale! Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde ya no habrás comprendido Pues es muy tarde ya no habrás comprendido He seguido tus pasos, baby He seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby Que me sigues amando He seguido tus pasos, baby He seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby Que me sigues amando Bueno Si los recuerdos fueron bonitos con esta canción El tema a continuación Tiene mucho ritmo Fue el primer disco Fue la primera rola que lanzamos 1996-97 Lo recordamos juntos Con todo el transporte de limpia Hoy es su fiesta ¡Márcale! ¡Márcale! ¡Hazتame y diga el! ¡Márcale! ¡Ésame quién quieres! ¡A mí a quien amas! ¡Y a nadie más! Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Y dile que ano lo quiere Cuéntale, dile que esa amiga a quien ama Dile, dile que esa amiga a quien quiere Dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Oigan Y para ponerles un poquito Mírame, canta conmigo que el amor perfuma Baila en mis brazos que el amor nos une Y mírame otra vez Dile, dile que mi cariño siempre fue sincero Tú sabes bien que yo sin ti no viviré Amores que duelen Amores que lloran Amores que anhelan ser feliz Y sueñan ser feliz Amores que anhelan ser feliz Amores que anhelan ser feliz Amores que anhelan ser feliz Sueñan ser feliz Para ustedes y con ustedes en esta tarde ¿Quién? Super Grupo G ¡Gracias! Nos vemos pronto, gracias Muchísimas gracias Hasta la próxima, buenas tardes